Cariño y amistad Hoy quiero darte un ramo de flores con alas de cariño y amistad dejando de respirar y pensar en tus frases demostrando afecto, alegría y solidaridad las que me hacen falta en las bellas noches que hablamos entusiasmados y con bondad como jardín de rosas que nos embellecen dando alegría en momentos que enternecen Cariño y amistad Cariño y amistad Cariño y amistad Cariño y amistad